Eso gente, estamos aprovechando el sol de estos días y Asfalto Jungla se fue hacia Piedras Negras de Puliscal. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya en el sitio y luego de desconfiar un poco del Waze, un señor muy amable nos indicó la mejor ruta a seguir para llegar hasta Puriscal. Acá vamos a ver un poco del recorrido. Pura vida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.